Radio Sonido Bay Black De Leonardo Perea Bay Black La producción de alto poder Con energía Y el voltaje para destruir La barrera del silencio Audio, iluminación y video Con la más avanzada tecnología Este es el sonido Que impone ritmo y sabor Sonido Bay Black Bay Black El conquistador De Hidalgo Leonardo Perea El sonido Bay Black El conquistador De Hidalgo Leonardo Perea El sonido De Hidalgo El conquistador De Hidalgo El sonido El sonido El sonido El sonido El sonido El sonido ¡Ahí va! 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 Vino bailar la música ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! La Bumba La Bumba La Bumba ¡Ahí va! A wegenita para Estela González Y desde Hidalgo, México Para el mundo La creatividad de DJ Julián Ahí va a ser el poder De toda la gente de San Nicolás Toda la hermana sonidera Para mi carita de Ángel Vámonos La quimbumba de la bomba Con la quimbumba de bomba se acabó Ahí va a ser el poder mexicano del canario La quimbumba de la bomba 100% con el sonido A la bomba, la quimbumba la gozó Tema nuevo, sí señor Tema estreno ¿Cómo dice? La quimbumba de Hidalgo Ahí va a ser el poder mexicano de Galupis La nena moya Vámonos Rumba, ki, bumba, e Rumba, ki, bumba, e Ki, 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 rumba No hay que se sabe entender pines Rumba, ki, bumba, e Vámonos Rumba, ki, bumba, e Vámonos Para saber que los chingamos en esa palabra Ae Son los mejores Ae En el repúbrico hay que ganar Ae Con tambores Como dice Ahí va el saludo para los americanistas, sí señor Como la cosa Para mi canalito, saludos Silvinquilpa DJ Scorpio Mix Vámonos DJ Scorpio Mix Ahí va el saludo para Marisela Para la cumbreñera, sí señor Saludos Para filmaciones Vinny Con la empresa número uno Azteca Productions De Eduardo Gómez Ya tenemos las chalas bien frías Vamos a Y esto es para que la goces Y vienen las chalas bien frías Sonido Para bañarme de cara La chalita Vamos, dice Sácale las puertas, carnal La bumba que le suba Ahí va Con la quimbumba Se acabó Para los angelitos sonideros Para la quimbumba Para esa chalita pequeñita Ahí va La bumba La quimbumba Andy Melchón Andy Melchón Con la banda de El Barrio del Mil Y su equipo En todos sus barrios Y la chalita pequeñita Y el Barrio del Mil Y la chalita pequeñita Y la chalita que le subió Y la chalita que le subió Para todo el barrio unido, cien por ciento con el sonido. La dos bumba de la bumba que les tumba, esa noche te ama el estreno, sí señor. La bumba se acabó, y la bumba la dos bumba de la rumba es, para toda la gente de San Pedrito, éxito nuevo, sí señor, esa noche. La renenolita dos bumba y bumba y bumba aé. Así... ¡Sole! para Estela González ¡Ahí va! Revolución de Azteca de San Pedrito y Zmiquilla para el Centro de Ririquirrumbae ¡Ahí va el salón para todos mis amigos del Facebook! Para Olga Mejía Para Gio Blitz ¡Vámonos! Para Mariana, para María Elena Vega Para Mariana Vega, con tambores, tumbare ¿Cómo dicen? Ahí va a ser un para el original inventor El que representa San Pedrito y Zinquilpan DJ Scorpio Mix Mix Ahí va a ser un para mi canalito Sanito Emperador Con sonido por sentido DJ Ventos Boys Sonido Spider De maestrero, sí señor Toda la banda de YouTube Ahí va Báinale Así se baila señores esta noche Hola a la gente de Clearwater en Florida Tampa, Florida Salasota, Florida Para todos los chilangos Saludos Sonido De maestrero ¿Cómo dicen? Dix Miquelpan De maestrero De maestrero Pianito Pianos De maestrero Ahí va a ser un para el canario Con la gente de Barrio San Nicolás Cien por ciento con el sonido El sonido El sonido Para video arrimaciones Mi carnalito Vini Firmamelos DJ Scorpio Mix ¿Cómo dicen? Así, así, así Ya, ya, ya Vamos a bailar señores Último cachito se va al tema Agoniza el tema señores En maestrero Rumba, vimba, vimba, vimba Rumba, vimba, vimba Vimba, vimba, vimba Vimba Con la supermaciosa Lidera Vimba Con ese Felipe Revilla Vimba Vimba Ahí va a ir Todos Vimba 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 ¡Suscríbete! Esta noche queremos saludar por supuesto a toda la banda de Hidalgo, la gente de San Quilbo en Hidalgo por supuesto, la gente de Pachupita la Bella hoy en este programa. Vamos a continuar rápidamente señores porque últimamente vamos a proyectarle dos temas más y después viene la presencia de mi carnalito, el original Impacto de esta noche. ¡Vámonos a ver señores! ¡Algo de la música de barrios para toda la banda esta noche! ¡Somito! ¡Ven! ¡Somito! ¡Ven! ¡Somito! ¡Ven! ¡Vámonos a ver al rumbo de cumbia! ¡Vámonos a ver al rumbo de cumbia! ¡Vámonos a ver al rumbo de cumbia! ¡Algo de la música de barrios para toda la gente de Puebla y todos sus barrios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay basado para Mexicana Chelita Pequeñita Para Atleti Corona Hay basado para todos mis aicaos Para los niños del metal Para la Blackita de Hidalgo Ábalos Todos mis aicaos Los niños del metal Sácale las vueltas carnal Lúcete Ahí va Vamos a meter la voz de caballeros Hay basado para Mexicana La Chiquitita Mari Para la Chelita Pequeñita Para los mis aicaos Toda la gente de Hidalgo La Chiquitita de Hidalgo La Chiquitita de Hidalgo Así Sobre Así se baila en la Igual y Florina Señores Seguido Hidalgo La Chiquitita de Hidalgo La Chiquitita de Hidalgo Vuelta Sácale las vueltas carnal Vámonos Vámonos Ahí va el saludo por ahora Para Estela González Vámonos Ahí va el saludo por la gente De Hidalgo Vámonos a bailar señores Último cachito se va Tenemos señores Agoniza se va La Chiquitita de Hidalgo Queremos saludar Por supuesto A todas las chicas guapas A toda la locura Que nos acompaña Sí señor Hoy en este programa En la primera posada Aquí en la ciudad de Florida Vamos a bailar cumbia señores Y después de este tema Viene el pasito Viene el pasito de moda Sí señor Hoy en este tu programa Vámonos a bailar cumbia Damos y caballeros Con este tema Queremos ver Toda la gente Al centro de la pista Esta noche Vámonos a bailar cumbia señores Vámonos a bailar cumbia señores Vámonos a bailar cumbia señores Así que más guapas Júy Así Ahí va el saludo para Lupis Para la nena mocha Vamos dicen Sabado a la gente de Hidalgo Sabado a la gente de El barrio de la hereda El conquistador de Hidalgo Conmigo Vámonos a bailar cumbia señores Para el mochilitas Una chiquitita Vale Vamos dicen Mi mujer Mi forma de ser Regresarás Cuando no esté Que sin tu amor Yo moriré Te enseñarás Mi cuerpo Mi cuerpo De mujer Así 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 ¿Cómo dicen? Con la sonida emperador Mi carnalito sonido Discovery Allá nos vemos el día de mañana señores Con mi carnalito sonido Discovery En la ciudad de Semner, Florida Próximo 23 de diciembre señores Nos vemos en la ciudad de Plain City, Florida Y el día 24 nos vemos En Plain City, Florida En el Rancho Slidesport Y el día 24 de diciembre Totalmente al aire libre sí señor Bien Vamos a pasar Hasta que la producción La producción Y no menos carna Para video filmaciones La producción es azteca De esas películas Mi equipo Representa Ay, bázalo para la creatividad Para ese DJ Julián ¡Vámonos! ¡Ace! ¡Luz de la canta! ¡Échale un buen que lleno! ¡Vamos, dice! ¡Ya viene la música duranguense, señores! ¡Para toda la banda! ¡Luz de la canta! ¡Luz de la canta! ¡Luz de la canta! ¡En sonido! ¡Luz de los demás! ¡Luz de los demás! ¡El DJ que está de moda! ¡Déjeño! ¡Luz de la daña! y caballeros, esta noche conmigo la hermandad sonidera la gente de Clicuare, Florida vamos, dice conmigo, sabor sabor y saber esta noche sonido 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 y yo escribiré un beso que hable de ti y esperarás en el mundo de ser feliz ahí va el saludo para la carita de Anker toda la gente de Barton, Florida allá nos vemos el próximo mes de enero en Barton, Florida con toda la gente de San Luis Montoyez ahí va Alexia leleleleleleleleleleleleleleleleonardo Pereira sonido Bay Black Bay Black Ana González DJ Freaky Bueno jóvenes vamos a saludar rápidamente por supuesto a los organizadores de este gran evento agradecerles la demanda por la invitación que nos hizo hoy en este programa a toda mi gente de la ciudad de Figuera y Florida Black City, Florida por supuesto todos mis hijaos todos mis queridos seguidores claro que se dio un saludo esta noche vamos a complacer a toda la banda que está pidiendo sus temas hoy nos están pidiendo la música sudarense para toda la banda sí señor hoy en este programa vámonos a bailar duranquenses vámonos a bailar duranquenses vámonos a bailar duranquenses vámonos a bailar duranquenses de modas señor vámonos a bailar duranquenses ¡Vamos a decir! Desde noche con la luz apagada, sola en tu habitación Soy el que te causa el deseo, quien te hierve la sangre y te sube el color Soy tu voz y diadre de mira, que te enciende la vida y te baña el sudor Soy tu tentación censurada, la adicción más deseada Que te nace del alma, el tibio veneno que te inyecta de amor Soy el que te tiene loca por culpa de un beso Que te baje una noche el universo y te lleve hasta el cielo tu respiración Ahí va un saludo para toda la gente de Sabanillas, de Antino Para toda la gente del barrio de Lita, del barrio del Oro Cada mañana, exigente y todos sus barrios, saludos Y ya mi chaparrita, y tú sabes que para ti chiquitita Y no se agüita mi alerta cero ¡Báilele! 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 Otras se está llegando la noche Aún no puedo acostumbrarme a esta soledad En mi mente vuelta hasta más no Ahí va salud para mi carnalito Ese día hay falta Y ya me estás A toda la gente de Carolina A toda la gente de Norte de Carolina Sí señor, querido saludo Por más que intento no te puedo olvidar O no Para sonido Titani Para el hermandazo ni de esta noche Vámonos Para sonido llamador Y todas sus bandas Todas sus chicas sexys Sí señor, querido saludo Se despidió Y se llevó mi corazón Grupo Dejó el olor Y su recuerdo No se lo llevó Y sigo Ahí va salud para mi carnalito Saludo Mexican Power Aterrado a su amor Vámonos la banda esta noche Cuatro saludo Y yo sigo enamorado Parece a Tres Ávila Y no se agüite mi son de cero 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 Y no se agüite mi son de cero